Tantos años en la escena, y así lo recordamos, que años, Chesser, de cada chiqui, cosas, sonido Muchas gracias, te digo el zorro, muchas gracias a tu tío Hugo, a tu tío Sonoyo, que chulo que resuelve allá en Nueva Universidad, que chulo que resuelve, la tucha, anita, zorro Son por el pechito, son para el Arevalo, primero los colegas hacemos, el poder a poderes como el parajo de Latina Crack Disco en América Aquí nos vemos ¿Sí? Costa Coplecita También nos rodó el paso Suena ¡Qué bárbara! Muchas gracias a los estados Unico de Jumentula Tita Admiración, respeto al Fécil Marino Bonito, Alexis Arevalo Patitas, Camarino El Bubu Chirobele Muchas gracias Todos conaltados, orquestos, dirigidos Por Benito Juárez, sube mi ¡Qué bárbaro! Son para Yair, Cata, Uppis Nati Y el Noah La Sina de Udito con el que manda Y se te dice muchas gracias Andá 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 Y se acompaña Por esos especiales Chicharrito Cienes, juguetes y cariño Quinta de reloj de Rueña Morelos Choco el tochito Esquina azul del movimiento Aquí nos vemos Quienes, por septiembre Orgán, sesión baila como pudo, espero bailar Choco el tochito Ahí los dos con ese mismo odio Acaba Son para los Mirvan y los dos famosos El Partido Toró y el Dani Acábe lo maestro Acábe lo maestro Clio Y el Partido Toró y el Oro Subtitulado Son para los Chuyos Y qué Acábe lo maestro ¡Gracias! ¡Gracias! условias Promiso ¡Muy preparado amigos mías unidos a nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Esto sigue! Participio especial Sebisto Juárez juguetra latina 1992 ¡Deinte veintios! ¡El sistema desificación uese! ¡En el sistema show natural! El sistema AIM Internacional Desde el barrio de Tepito Vigil